El ending número 11 de Dragon Ball Super se ha estrenado con este capítulo, el primero de 2018, y obviamente tiene un montón de cosas curiosas y datos a analizar. No te preocupes, no vamos a crear hipótesis irrelevantes sobre una pieza musical de cierre, lo que sí es vamos a ver a qué se refiere cada momento. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Comenzamos con una escena donde vemos una flama. Obviamente dicha flama es perteneciente al Super Saiyan Blue, ya que tiene las mismas características y diseño artístico que el aura que rodea tanto a Goku como a Vegeta cuando se transforman en este estado. Claro, esta aura tiene un borde dorado específicamente como la que usa Vegeta, ya que la de Goku no posee dicho borde en algunas escenas, en otras sí. Incluido, podemos ver cómo es que estos personajes, los Saiyajin más relevantes pertenecientes al Universo 7, aparecen golpeando dicha flama, demostrando cuál es el poder que han alcanzado. El príncipe lo hace con una patada, muy clásico de él, ya que generalmente su estilo de combate involucra más patadas. Asimismo, podemos ver cómo es que Son Goku hace lo propio con la misma flama pero con su puño, porque el estilo de combate de Son Goku se basa principalmente en los golpes directos. Por lo tanto, sencillamente estamos hablando de la transformación más relevante de ambos guerreros y cuál es el estilo de combate preferido. El de Vegeta es uno propio, el de Son es el del estilo de la tortuga. Es curioso que este ending en particular posee un título en español, sí, literalmente está titulado como Lágrima, haciendo referencia a la palabra en español, que significa, bueno, pues la segregación de agua salada por parte de los ojos. Está interpretado por el grupo One Pixel, es decir, un grupo de chicas idol que prácticamente llevan una carrera muy reciente, y de hecho este podría ser uno de los endings que los lance al estrellato y dándoles mayor reconocimiento. Es bastante curioso que se haya decidido escoger este tipo de canción para lo que podría ser la parte final del torneo del poder. En el momento en el que vemos las luces elevarse y recorrer el firmamento, pasando por varios escenarios para finalmente estar en el torneo del poder, nos podemos hacer cuenta y hacer memoria de una de las escenas más épicas e icónicas que cualquier niño que haya visto Dragon Ball Z podría haber recordado. Sí, la escena en el opening de Hala Hechala donde caen esas tres luces rojas. Claro, estas escenas son un poco distintas, ya que la del ending, las luces van hacia arriba y son más, mientras que en la del opening de Dragon Ball Z solamente eran tres y estaban cayendo. Sea como sea, si invertimos la imagen es muy posible que nos recuerde más a esta icónica escena. Es muy poco probable que esta haya sido la idea original, pero sin duda nos recuerda a aquellos que la veíamos con tanto misterio. Lo que llamó mucho la atención es que durante una escena podemos ver al universo 6. Es interesante que este haya sido el único universo, aparte del 7 y el 11, que apareció en el opening, porque el 2, el 3, el 4, el 9 y el 10 no fueron enlistados en este ending, por lo que podríamos decir que es porque es uno de los más importantes y con el que más familiarizados estamos. Por supuesto, desde el arco del torneo por la buena comida, que fue lo que dio paso y origen al torneo del poder que estamos viendo en estos momentos, estos personajes han sido trascendentales, y podríamos decir que inclusive establecieron una amistad no solo con nuestros personajes, sino también con el espectador al punto de encariñarse con todos y cada uno de ellos, por lo que es muy posible que el príncipe Bellita cumpla su promesa que le hizo a Kyabe y termine regresándolos a la vida. La imagen de Goku en el estado de Migaten no Gokui es sin duda alguna sorprendente. Si bien lo vimos alcanzar este estado para enfrentar a Jiren, lo cierto es que dicha pose donde está elevando mucho ki y las rocas se parten a su alrededor, realmente jamás aparece, por lo tanto es más bien una pieza artística que se decidió colocar en el ending para demostrar cuán poderoso y cuál es el poder general que tiene esta transformación o este nivel, etapa o doctrina para el propio Son Goku. Ahora, el Migaten no Gokui es la punta y la máxima expresión que tiene Son Goku a la hora de batallar y pelear, sin saber siquiera si lo ha masterizado total o completamente. Lo cierto es que en el ending nos quieren mostrar perfectamente cuál es el desempeño y el desenvolvimiento que ha tenido este guerrero a lo largo del torneo del poder, puesto que generalmente se recalca cuáles son las máximas transformaciones en todos los openings y endings, desde Dragon Ball Z hasta ahora en el ending de Super. Este ending 11 también nos da un vistazo a las deidades, el dios de la destrucción, el Tenshi Jin y los Kaioshin, es decir, el trío divino del Universo 7, se muestra ahí parado y de pie con el fondo verde del torneo del poder, lo que nos puede indicar que a final de cuentas será el Universo 7 el que sea el vencedor del torneo del poder, puesto que de haber sido que estén los otros, debería estar el dios Belmoth y por supuesto el Kaioshin también, Kai. Por lo tanto, si estos no están, es posiblemente un guiño a lo que realmente ya sabemos, que será el Universo 7 el único vencedor y victorioso del torneo del poder. Lo que más llamó la atención de todos los fans es la escena final de este ending, ya que podemos ver tanto a Goku como a Vegeta en sus máximas etapas, el poder absoluto por así decirlo. Goku obviamente está en el estado del Migate no Goku I, aunque no está resplandeciendo esa aura, lo cierto es que sus ojos lo delatan. Mismo caso para Vegeta, ya que podemos apreciar que este tiene el Super Saiyan Blue con el pelo un tanto más oscuro. Además los ojos tienen una pupila negra y un brillo que generalmente no la tienen en el estado normal de Vegeta, ya que originalmente podemos apreciar que cuando él no está emanando aura en Super Saiyan Blue, su pelo se queda de un color turquesa y además sus ojos no representan ningún tipo de brillo ni tampoco tienen un iris en el centro. Por lo tanto, sí es muy posible que Vegeta haya alcanzado un nuevo nivel en esta transformación, quizá el tan comentado Super Saiyan Blue perfecto o 100% que se vio primeramente en el manga. Además, de fondo de estos dos guerreros podemos observar a la gran mayoría de personajes que participan en el Torneo del Poder. Como dato super curioso, todos ellos son los diseños iniciales que hizo Akira Toriyama para los personajes, es decir, están en la pose de los bocetos originales. Este ending nos trajo bastantes cosas curiosas, inclusive poder ver un pequeño fotograma de Bulma, Bra y el pequeño Trunks, que no los hemos visto desde hace varios capítulos. Y también queda saber qué pasará con Bulma después del fallecimiento de su respectiva Seiju. Quizá la sigan incluyendo, quizá tenga menos diálogos, lo cierto es que el personaje está allí presente y no se les ha olvidado. Pero dime tú qué te pareció este ending, quisiera saber tus ideas abajo en los comentarios, ¿piensas que es el adecuado o piensas que debió haber sido uno más melancólico para que representase la parte final del Torneo del Poder? Eso sí, este ending viene con una cosa extra, y es el hecho de que si podemos apreciar todo perfectamente e inclusive leer la letra como se debería, ya que está subtitulada al inglés y posiblemente otras páginas hayan hecho lo propio, podremos entender el significado detrás de cada imagen en la que se va deteniendo, las personas importantes, los momentos importantes, los anhelos e inclusive cuando aparece Vegeta, sale una pequeña frase en la que dice que los meteoros están chocando contra mi corazón, posiblemente tal lo que explicaba Whis, es decir, aquello que sería el detonante para el propio príncipe para despertar su máximo poder. Sea como sea, este ending es uno de los mejores, y a gusto personal se me hace que está perfectamente mezclado para demostrar cuál es la melancolía de un torneo en el que se juega el todo por el nada. Como te decía anteriormente, lo que quiero saber son tus ideas, colócalo abajo en la caja que hay para los usuarios, por favor suscríbete, ya que de esa manera siempre estarás al pendiente del nuevo material, comparte el video que es importantísimo para que nuestra comunidad, seguramente yo te lo estaré comentando a una velocidad mucho más rápida que el Tokitobashi de Hit, que ahora sí aparece. Hasta la próxima, un abrazo muy fuerte a todos y espero tengan una excelente madrugada. Gracias por ver el video.